Carolina, 25 años, Aries, emprendedora, soñadora, pero ¿quién no lo es cuando se gana 280 millones de pesos? Atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. ...que supervisan el sorteo del día de hoy. Están en funcionamiento las baloteras y el ganador de hoy se puede llevar un viaje a París para celebrar amor y amistad como se debe. También nuestro premio mega millonario, 6.500 millones de pesos para disfrutarlo como quiera y cumpla todas sus metas. Vamos a conocer quién se lleva esa millonaria suma. Es el número 6, 2, 6, 1 de la serie 173. Verifiquemos juntos este número. 6, 2, 6, 1 de la serie 173. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.